...629, interno 8.488, caratulada Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelienzo Tomás, Beniceli Matías Franco, Violas, Ayrton, Sinali Blas, Pertossi Luciano, Pertossi Luca Fidel, homicidio doblemente agravado por su comisión, por Alevosier, por el concurso premeditado de dos más personas, a Baezosa Fernando, en concurso ideal con lesiones leves. Por secretaría y conforme lo acordado por las partes, que es algo que manifieste en otra cosa, se va a leer el veredicto, el resultado del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia. Pido la palabra, señora Presidente. Sí, doctor. De acuerdo a la consideración que la defensa y los imputados tienen sobre el tribunal, el respeto a la ley, pedimos autorización para recibir el veredicto de pie, si es posible. Sí, por supuesto, doctor, no hay ningún inconveniente. Si usted comienza o por secretaría comienza. Por secretaría comienza, doctor, a dar lectura del veredicto. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Beniceli, Matías Franco, Pertossi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descrito y tenido por probado en la cuestión segunda. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zarate, de Estado Civil Soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Sáenz Peña, número 755 de la ciudad de Zarate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda, 473 de Zarate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad, número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alestandra Guillén, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, casa 2, de Zarate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Beniceli, documento nacional de identidad, número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Esther Zarate, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura. Nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zarate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, estudiante. Nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Zarate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zarate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal. Hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020, en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás, argentino, documento nacional de identidad número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Eric Pisati, de Estado civil soltero, instruido de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alcina, número 2340, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de Estado civil soltero, instruido de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Moreno, número 565, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tártara, de Estado civil soltero, instruido de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicilio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos, 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio. Respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría, pónganse a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular domificado. Doctores, Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209. Perdón, perdón. Estamos en condiciones de seguir con la lectura. Estamos escuchando que el tribunal pidió un médico en la sala. Aparentemente hay un desmayado o alguien que se sintió mal después de la decisión del jurado de la prisión perpetua. Es Máximo Thompson quien se descompuso y en estos momentos hay un pequeño intervalo esperando el médico. Está desmayado Máximo Thompson. Evidentemente no esperaban este veredicto. Estos cinco rugbyers que van a recibir prisión perpetua. Allá tienen prisión perpetua. Comelli, Tompkins, Luciano Pertossi y Matías Benicelli. Thompson no imaginaba esta sentencia. No la imaginaba, pero en el fondo la esperaba. María Laura, ¿sabés por qué? Porque fue el primero de los ocho imputados en pedir asistencia psicológica. Él hace 15 días ya se veía venir lo que podía ocurrir. Y fue el primero en romper en llanto. Fue el que le había hecho la amenaza de muerte a Fernando Baezosa en el boliche. Y ahora estamos viendo cómo nos están atendiendo. María Laura, ahí estamos dentro de la sala. Exactamente. Estaba previsto este operativo también de que hubiera un médico en la sala. Entendemos que Máximo Thompson entonces comprendió que fue identificado por los testigos como el autor de golpes de patadas cuando Fernando Baezosa estaba en el suelo. Y le pegó el pisotón. Exactamente. Estaba en el piso. Estaba desmayado. Le encontraron ropa en la ropa y en las zapatillas. Sangre de Fernando. Estaba muy complicado. Y la marca dejó la suela de su zapatilla marcada en el maxilar de Fernando. Entendemos que era imposible que hubiera otro tipo de veredicto para Máximo Tompkins que estaba complicado, involucradísimo como ninguno. El que más pegó. Es el que más pegó. Sin embargo, acabamos de escuchar una sentencia de prisión perpetua para otros cuatro rugbyers. Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli. Exactamente. Son cinco de los rugbyers que tienen perpetua a partir de hoy y hay tres más a quienes el tribunal decidió 15 años de prisión de detención. Ayrton Michael Violás.